Nuevas imágenes difundidas muestran a la artillería ucraniana hacer estallar varios lanzacohetes rusos. Las imágenes que parecen haber sido tomadas desde un dron muestran lo que parecen ser cuatro vehículos lanzacohetes múltiples siendo atacados y destruidos. Asimismo, Ucrania difundió otro video de tropas ucranianas destruyendo un tanque ruso y dos vehículos de combate de infantería utilizando obuses M777 de diseño británico. Las imágenes difundidas pretenden mostrar a la 81ª Brigada Aeromóvil usando las armas de largo alcance para apuntar a los vehículos. El comando de las tropas de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia dijo lo siguiente, los artilleros de la 81ª Brigada de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania destruyeron un tanque y dos vehículos de combate de infantería de los invasores rusos. Este es el último golpe a las fuerzas rusas que han sufrido grandes pérdidas de personal y equipo militar en su costosa invasión de cuatro meses. En el campo de batalla, las fuerzas rusas intentan tomar el control total de la región oriental del Donbass, parte de la cual ya estaba en manos de los separatistas respaldados por Rusia antes de la invasión del 24 de febrero. Los fuertes ataques rusos se producen cuando Ucrania espera con nerviosismo una decisión histórica de la Unión Europea sobre su intento de convertirse en un Estado miembro y Volodymyr Zelensky teme que pueda conducir a un aumento de la actividad hostil rusa esta semana.